Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este día, que estén contentos, que estén felices de estar en sus casitas, que no estén aburridos, que estén obedeciendo a mamá y a papá, pero sobre todo espero que estén recordando las lecciones que aprendimos la semana pasada en la capilla infantil. ¿Se acuerdan de ellas? Déjenme recordárselas para que no se les olvide y la sigan practicando. La número uno, recuerdan, es que Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, no importa el tamaño que nosotros tengamos. Podemos ser grandes o chiquitos, pero Dios tiene un trabajo que es que nosotros compartamos con los demás las maravillas de nuestro Dios. Podemos hablar acerca de Dios, que Él es grande, que Él es bueno, que nos ama, todas esas cosas. No es que vayamos a predicar ni nada por el estilo, pero sí podemos nosotros compartir con otros el amor y las maravillas de nuestro Dios. Así como la niña, esta esclava israelita, compartió con la familia de Naamán que Dios podía sanar. La segunda enseñanza que vimos y lo repetimos así lentamente es que debemos obedecer. Dios espera de nosotros nuestra obediencia. Así como Naamán tuvo que acatar las instrucciones de profetas de profetas que se fueran a lavar en el río, aunque le parecieron insignificantes, no sean, le pareció poca cosa. De todas maneras, Él obedeció. Nosotros debemos también obedecer a aquellos que están, que no tienen autoridad sobre nosotros. Ustedes niños tienen que obedecer a sus papás, a sus mayores, ¿sí? Y nosotros los adultos tenemos que obedecer a nuestras autoridades, ¿verdad? Todos debemos obedecer y Dios espera obediencia de nosotros. Pero sobre todo Dios espera que nosotros le obedezcamos a Él, a Dios. Él nos da instrucciones, Él nos da órdenes, mandamientos y recomendaciones aquí, en su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos obedecer. Y por último quiero que recuerden que así como Naamán, este hombre sirio, estaba enfermo, tenía esa enfermedad llamada lepra y estaba lejos del Señor, alejado, alejado de su familia, alejado de sus hijos, alejado de su esposa, no podía convivir con nadie. Así nosotros también estábamos en algún tiempo enfermos, enfermos, enfermos por nuestro pecado y estábamos alejados de Dios. Pero el Señor Jesús vino a salvarnos, a limpiarnos, a lavarnos de toda maldad. Y gracias a eso, hoy somos limpios y podemos acercarnos abiertamente y confiadamente delante de Dios. Así que no tengamos miedo en acercarnos a Dios y démosle muchas gracias por esta salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Bueno, estas fueron las lecciones de la semana pasada. Hoy vamos a ver otras lecciones diferentes. Pero como cada ocho días teníamos en la capilla infantil, la práctica debe empezar nuestra capilla con una oración. Entonces les voy a pedir que por favor, inclinen su cabecita, cierren sus ojitos, pongan sus manitas juntas y digámosle así al Señor. Te damos gracias, nuestro buen Padre Dios, por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas cada día. Gracias te damos, Señor, porque nos das la vida, la salud y todo aquello que necesitamos para vivir, como nuestra casa, nuestros papás, nuestra ropa, nuestros zapatos, la comida que comemos. Gracias, Señor, porque todas esas son bendiciones que vienen de Ti. Ahora que vamos a empezar esta clase en la capilla infantil, te pedimos, Señor, que nos des entendimiento para que podamos comprender las lecciones que Tú quieres que nosotros apliquemos en nuestra vida. Y, Señor, te ruego que Tú uses esta sierva tuya para que los niños puedan aprender. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues, vamos a tener un tiempo antes de empezar con la clase, con alabanzas a nuestro Dios. Y yo sé que ustedes recuerdan mucho una que se aprendieron con ademanes, vamos a cantarla, y que les gusta mucho porque, yo creo porque es una parte, una porción de la escritura, tal y como está en la escritura. Se encuentra en Josué 1.8, que es lo que vamos a cantar en esta mañana. Espero que la canten fuerte, fuerte, ¿eh? Ahí está. Dice así. Nunca se apartará de tu boca, es el libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca, es el libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque no cesará prosperar tu camino y todo te saldrá. Nunca se apartará de tu boca, es el libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá fiel? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá fiel? ¿Por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá fiel? Así es, guardando la palabra de Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá fiel? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá fiel? Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, todo nos saldrá bien porque él es quien prosperará todo lo que nosotros hagamos. Así que debemos estar siempre atentos a lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas. Bueno, pues vamos a cantar otro canto más que yo sé que les gusta a ustedes mucho. Se llama Aplaudir y cantar al Señor. Vamos a alabar con todo nuestro corazón y con toda alegría a nuestro Señor. Aplaudir y cantar al Señor. Alelu, 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 aleluya. Aplaudir y cantar al Señor. Alelu, 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 aleluya. Alelu, 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 amén. Aleluya, 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 amén Aptan tus manos y cantan Señor Aleluya, aleluya Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Muy bien, muy bien, espero que les hayan gustado estas alabanzas que hemos dedicado a nuestro Señor y esperamos que a Dios también le haya alegrado su corazón cada vez que nosotros alabamos con mucho entusiasmo y alabamos con mucho amor su nombre Bueno, pues vamos a empezar la clase de esta semana que se encuentra en el segundo libro de Reyes en el capítulo 6 de los versículos 8 al 23 Y bueno, pues esta es más o menos una continuación de la historia que vimos la semana pasada Aunque no tiene nada que ver ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba ese país de donde era Namán, el capitán del ejército? ¿Se acuerdan? Se llamaba Siria Sí, Siria era un país que estaba al norte de Israel, muy alejada de esa tierra Pero estaban siempre en constantes guerras Y aunque Namán era capitán del ejército, no quiere decir que dejaron de existir guerras entre Siria e Israel No, seguramente este capitán se retiró, ya la Biblia no habla más acerca de él Pero lo que sí dice es que había guerras constantes entre el pueblo de Siria y el pueblo de Israel Claro, el ejército sirio era muy poderoso, pero los israelitas tenían también lo suyo Entonces el rey de Siria quiso hacer algún plan para capturar al rey de Israel O para vencer al ejército de Israel Y él pensó que si ponía emboscadas en algunos lugares podría derrotar al ejército israelí ¿Saben ustedes lo que es una emboscada? Una emboscada es cuando un ejército se esconde, no sé, en algún lugar, en las piedras o detrás de árboles, no sé Y esperan hasta que el ejército enemigo pase Y cuando van pasando, pues en ese momento salen de su escondite y los atacan Bueno, pues así este rey sirio puso emboscadas, o quiso poner emboscadas en algunos lugares Y dijo, bueno, pues esta semana vamos a ponernos en este campo de esta ciudad Y cuando el ejército israelita pase, lo atacamos y lo acabamos Nada más que el profeta Eliseo, él podía saber dónde iban a estar esas emboscadas Porque Dios se lo revelaba Dios le hablaba al profeta y le decía Esta semana el rey sirio va a estar en este lugar Avísale al rey de Israel para que no pase por allí Entonces iba el profeta Eliseo y le decía al rey de Israel No pases por allí porque te están esperando y te van a emboscar Y entonces el ejército sirio se quedaba, espere y espere y espere Y el ejército israelita nunca pasaba por ahí Entonces el rey sirio dijo, bueno, no funcionó esta vez Pero ahora nos vamos a poner en este lado de la montaña y allí los vamos a esperar Entonces el profeta Eliseo fue rávido con el rey de Israel y le dijo Ahora van a estar en este lado de la montaña, no pases por allí Otra vez el ejército sirio se quedó, espere y espere y espere Y nunca han llegado los israelitas Entonces el rey dijo, ay que raro está esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que adivinarán dónde voy a estar? Bueno, voy a probar otra vez más Dijo, ahora voy a estar en este camino Allí los voy a esperar Reunió a sus capitanes y les dijo, vamos a atacar en este lugar, en este camino Eliseo recibió la instrucción del señor Y le dijo, van a estar en ese camino Y entonces él fue corriendo otra vez con el rey sirio Y le dijo, rey no pases por allí Ni que tu ejército pase por allí Porque allí va a estar el ejército sirio esperándolos para embosgar Otra vez el ejército de los israelitas no pasó por allí Y entonces el rey esta vez empezó a sospechar mucho, mucho Y dijo, no, no puede ser casualidad que tantas veces yo hago planes aquí en secreto con mis capitanes Y los israelitas descubren mis planes No, debe haber un traidor entre nosotros Eso pensó el rey de Siria Así que reunió a sus capitanes, a todos Los puso delante de él Y les dijo, a ver Ahora sí me van a decir ¿Quién de ustedes es el traidor que va y les lleva el chisme a los israelitas? ¿De dónde vamos a estar? Uno de ustedes tiene que ser el que me está traicionando Y está yendo a decirles a dónde vamos a estar Los comandantes de su ejército dijeron No, 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 yo no Yo no, yo no Tú, tú No, 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 yo no Hasta que uno dijo No señor No, 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 no Ninguno de nosotros es traidor No, no Estás equivocado Lo que pasa es Que ellos tienen al profeta Eliseo Y entonces cada vez que nosotros hacemos planes Aunque sea en secreto Eliseo puede verlo Y se lo va y se lo dice al rey de Israel Dios se lo revela Entonces Lo que tú piensas Dice, le dijo este hombre Hasta lo que tú piensas en tu cámara En tu recámara Sin más secreto Eso va y se lo dice Y se lo cuenta Al rey de Israel Este profeta Entonces el rey se quedó pensando Y dijo Ah, pues Si el estorbo es este profeta Pues vamos a capturarlo Y lo vamos a traer acá Y lo dejamos encarcelado Qué tontos, ¿verdad? Ellos pensaron que podían capturar Al profeta Pensando que el profeta era El que los espiaba Como si el profeta fuera Quien estuviera espiándolos Pero ¿saben ustedes? No era el profeta el que los estaba espiando Era Dios Dios que todo lo ve ¿Quién podría ocultarse de Dios? ¿Quién puede ocultar Las cosas malas que hace De los ojos de Dios? Nadie Pero estos hombres Este ejército Dijo, bueno, pues vamos a ir Vamos a investigar Dónde está este profeta Lo vamos a ir a traer Lo agarramos Lo capturamos Y lo metemos en una cárcel Y ya lo va a poder decir Al rey de Israel Dónde vamos a emboscarlos Entonces estuvieron indagando Preguntando Buscando Dónde es Que estaba El profeta Eliseo Y resulta Que el profeta Eliseo Estaba en una ciudad Que se llama Dotan Se llamaba Dotan Esta ciudad Pues tenía sus murallas Y ahí Él estaba Dentro de esta ciudad Viviendo con su Con su criado ¿Se acuerdan cómo se llamaba Su criado? Y es Y sí Bueno pues El ejército sirio Emprendió Emprendió camino Y durante la noche Se pusieron en sus puestos Alrededor de la ciudad Rodearon toda la ciudad Para que nadie pudiera Escapar por ningún lado Y entonces Tomaron su puesto Para que A la orden de ataque Todos Atacaran la ciudad Entraran Derribaran La muralla Que los cubría Y entraran A buscar Al profeta Para apresarlo Bueno pues En la mañana Muy temprano Muy temprano Se despertó ¿Quién creen? No el profeta No Se despertó El criado Y ese Y él Pues en la mañana Se estira Ay Vieros Rico Después de haberse Desprezado Y se asoma A la ventana Y abre su ventana Para ver Para ver el paisaje Y en eso ve Ve Armaduras Relucientes A la luz del sol Y ve caballos Y ve mucha gente Y ve cascos Que brillan Al sol Y dice Son los sirios Es el ejército sirio Y entonces fue corriendo A buscar al profeta Eliseo Y le dijo Amo 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 Mira 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 Lo llevó hasta la ventana Y le dijo ¿Qué vamos a hacer? Amo Mira Los tienen rodeados Ahora si ¿Quién podrá ayudarnos? Como decía el chapullín colorado ¿Verdad? Bueno El profeta Eliseo Estaba bien tranquilito Y le dice ¿Por qué te asustas? Mira Son más los que están con nosotros Que los que están con ellos Y entonces el criado Se quedó pensando Dijo Uno Dos Uno Dos Muchos Uno Dos Uno Dos Muchos Pero ¿Cuáles? ¿Quiénes están con nosotros? Señor Le dice Somos tú y yo ¿Quién nos va a defender? Entonces el profeta le dijo Espérate Se puso a orar al Señor Y le pidió a Dios Que le abriera los ojos Al cielo Y le dijo Por favor Señor Ábrele sus ojos Para que él vea Que tú nos estás ayudando Entonces Se volvió el profeta Hacia allí Y le dijo Mira ahora si vuelve Y te asomara la ventana Esta vez Si son muchos más Si son muchos más Los que están con nosotros Que los que están con ellos Y entonces se tranquilizó Y su corazón tuvo paz En ese momento El ejército sirio entonces Se dispuso a atacar la ciudad Ya iba a empezar A atacar la ciudad Y entonces el profeta Oró a Dios una vez más Y le dijo Por favor Señor Yo te ruego Que hieras con ceguera A toda esta gente Para que no vean A ese ejército sirio Por favor Deja a los ciegos Y entonces el Señor Le hizo caso Y todos en el ejército sirio Se quedaron ciegos No veían nada Ni sus narices Tenían que caminar todos Tratando de tocar las paredes O tratando de tocar A los demás Entonces el profeta Salió de su casa Salió de la ciudad Y fue a ver al ejército Y les dijo ¿Qué hacen ustedes aquí? Díganme ¿A quién buscan? Y entonces uno de ellos Le dijo Ah Pues estamos buscando Al profeta de Israel Al profeta Eliseo Para llevarlo a Siria cautivo Estamos rodeando La ciudad de Dotán Para acabarla Y llevarla Ah Les dijo el profeta Engañándolos Les dice Pues es que se equivocaron De ciudad Aquí no es Dotán Y aquí no está el profeta Si quieren Les dijo Yo los puedo llevar Y este Yo los guío Hasta la ciudad A donde está el profeta ¿Quieren? Y entonces ellos dijeron Sí, sí, sí Ayúdanos Hicieron una fila Y se fueron agarrando Unos con otros Y entonces el profeta Los tomó Y se los llevó A todos en filita Caminando 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 Hasta que llegaron A Samaria Samaria era la capital Del reino de Israel Esa sí era una Gran Gran ciudad Y ahí estaba Todo el ejército Israelita Entonces el profeta Los llevó Y los llevó De la mano Hasta que llegaron A la plaza central De donde estaba O al lugar central Pues a donde se reunía Toda la gente Allí los acomodó A todos en la plaza central A todo este ejército Y otra vez Oró diciendo Señor Ahora te pido Por favor Que les devuelvas La vista A estos hombres Para que ellos Puedan volver a ver Dios así lo hizo Y entonces Estos hombres Abrieron sus ojos Una vez más Y cuando abrieron Los ojos Se dieron cuenta De que estaban En un gran Pero gran Aprieto Porque estaban Rodeados De toda la gente De Samaria De todo el ejército De Samaria Y allí estaba El rey de Israel Viéndolos Y ellos estaban Desarmados Ya no tenían Orden de batalla Estaban allí En medio de la ciudad Sin saber Qué hacer Cuando el rey Vio que el ejército Estaba así Que estaba Pues estaba Indefenso Realmente Le preguntó El rey Al profeta Oh padre mío Le dijo Al profeta ¿Qué hago Con estos soldados? ¿Qué hago Con este ejército? ¿Los mato A todos? Y el profeta Dijo No Oye No ¿Cómo crees? Es malo Matar A los A los Cautivos De guerra A los Prisioneros De guerra Es muy malo Matar A los Prisioneros De guerra Y más Mucho más Si no fue Tu espada La que los Capturó O sea Tú no hiciste Nada Para capturarlos ¿Cómo los vas A matar? No Claro que no Entonces Entonces le dijo No Lo que tienes Que hacer Es prepararles Un gran Panquete Porque están Hambrientos Y cansados Ellos han caminado Desde su tierra Desde muy Pero muy lejos Y tienes Que tratarlos Bien Así que Dales Descanso Déjalos Que se sienten Ponles comida Enfrente Y ponles agua Para que beban Y descanse Entonces el rey Dijo Bueno Que tú lo dices Prepara un Gran Banquete Y miren Los soldados Comieron con Mucho gusto Porque ellos Pensaban Pues más bien Que los iban A matar Pero no Cuando les Prepararon la comida Y ellos comieron Pues también Su corazón Se reconfortó Y entonces Comieron Y bebieron Y descansaron Después de eso El profeta Les dijo Pueden irse Vayan a su tierra Por favor Y ya Vayan en paz Los soldados Se fueron a su tierra Y saben que Nunca más Nunca pero nunca más Hubo incursiones Del ejército sirio En la tierra de Israel Eso es lo que dice la Biblia Que ellos jamás Volvieron a regresar Para buscarles pleito Bien Esta es la historia Completa De la que De la que Vamos a hablar hoy Pero En esta historia Como en todas Las historias Que hay en la Biblia Hay enseñanzas Importantes Que nosotros Debemos aprender Y debemos Aplicar En nuestras vidas Ya vimos La semana pasada Tres enseñanzas Importantes Y esta semana Quiero también Darles Tres enseñanzas Que ustedes Deben De poner Mucha atención Y deben Aplicar También En su propia vida ¿Eh? Las enseñanzas De la Biblia No son nada más Para aprenderlas Aquí y aquí Dejarlas No, 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 no Las enseñanzas Las enseñanzas Se aprenden aquí Se guardan aquí Y se aplican ¿Sí? Se hacen Bueno Entonces Hay tres enseñanzas Importantes También esta semana Que quiero que ustedes La primera De ellas Es que Dios Trabaja Dios actúa En formas Que van Más allá De lo que Nuestros ojos Pueden ver El pobre criado De Eliseo Estaba Muerto De miedo Cuando vio Esos Esos Esas armaduras Reluciendo Esos hombres Y esos caballos Alrededor De la ciudad Se llenó De pavor Porque Él no podía Ver Lo que estaba Más allá Sus ojos Solamente veían El ejército Silvio No fue Sino hasta Que el profeta Oró Para que Dios Abriera sus ojos Que él pudo ver La ayuda De Dios Allí en las montañas Ese ejército Invisible Al principio Se volvió Visible A sus ojos Y él vio Los carros Y los caballos De fuego Y los ángeles Que estaban allí Rodeándolos Para protegerlos Saben ustedes A veces Nosotros Nos sentimos Temerosos Angustiados Cuando tenemos Algún problema Pero Debemos recordar Que Dios Que Dios Dios está allí Para ayudarnos Para protegernos Para protegernos Para cuidarnos Para defendernos Aunque nosotros No lo podamos ver Dios está allí Y también Y también Tiene muchos ayudantes Que son sus ángeles Para que nos cuidar Para que nos cuiden Nos protejan Nos rodeen Y entonces Tal como lo estuvo El profeta Diceo A veces A veces Nosotros Tenemos problemas Ese niño grandolón Que nos molesta En la escuela Que nos piga Que nos quita Nuestro almuerzo O aquellos Aquel grupito De niños Que se burla De nosotros Sí, sí, sí O A veces Tenemos otros problemas Que están en casa ¿No? Papá y mamá Se pelean Y nosotros Tenemos miedo O en esta fecha En estas fechas ¿Verdad? Que hay una enfermedad Hay un bicho ahí Que nosotros No podemos ver Y que anda por ahí Y nos puede contagiar Y nos puede enfrentar ¿Saben ustedes? Dios Está con nosotros Y Dios Nos protege Y Dios Nos cuida Aunque nosotros No lo podamos ver Nosotros podemos Estar tranquilos Y confiados En Él Debemos tener Entonces Paz en nuestros Corazones Y confiar En que verdaderamente Dios Es nuestro Ayudador Y por último Así como La tercera lección Así como Eliseo Trató Bien Al ejército Sirio Lo trató Con compasión Impidiéndole Al rey de Israel Que los matara Porque el rey Sí de verdad Quería matarlos Porque eran enemigos Pero Eliseo Pero Eliseo dijo No, 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 no No los maten Al contrario Trátenlos bien Denles de comer Libérenlos Denles descanso Bueno, pues así Dice la Biblia Que nosotros Debemos actuar Con nuestros enemigos Aquellos que nos hacen daño La Biblia dice En Romanos 12 21 No seas vencido De lo malo Sino Vence con el bien El mal Yo quiero que ustedes piensen Eliseo venció Con el bien El mal Porque el ejército Bueno La nación de Siria Siempre estaba buscando pleito Con la nación de Israel Los querían conquistar Los querían acabar Querían quitarle sus tierras Querían cobrarles impuestos No sé Querían Mantenerlos ahí Ahí aplastados Pero En vez de que el profeta Actuara mal con ellos En vez de que les devolviera Lo malo que ellos hicieron Ah, que Ah, con que nos querían aplastar Pues ahora nosotros Los aplastamos Ahora nosotros Les pegamos Ahora nosotros Los matamos En vez de eso No En vez de eso Los trató con bien Los trató con misericordia ¿Sí? Y les Y les concedió Gracia Aquello Que no merecían Estas personas Pero saben ustedes El resultado fue Que él venció Con el bien El malo Porque el ejército Silvio Nunca más Volvió A buscarle Pleito A la nación De Israel Cuando nosotros Devolvemos Bien Por mal Podemos vencer Ese mal Que nos está Afectando Ese mal Que nos está Que nos está Molestando Nosotros No debemos Vengarnos Por nosotros Ni más Con que me pegaste Pues vas a ver Ahora te las Vas a ver Conmigo No No La Biblia dice Dejemos eso a Dios Venzamos con el bien El mal Así que si tu enemigo Te hace mal Tú responde Con bien Si te dice Una mala palabra Tú dile Que Dios Te bendiga Sabes que Al final Él va a terminar Calladito Arrepentido O quizás Hasta se haga Tu amigo ¿Te gustó Esta historia De hoy? Es muy bonita ¿Verdad? Vamos a tratar De ponerla En práctica De ponerla En funcionamiento Cada día De la semana Si tu hermanito Te jala Tu cabello Te quita Tus juguetes No respondas Con un golpe No respondas Gritando ¡Má! ¡Ve a mi hermano! No, no, no Déjaselo Dile Ah, como que querías Mi juguete Bueno, pues Te lo presto Fue algo contigo Vas a ver Que haciendo el bien Vas a vencer el mal Y bueno, pues Esta semana Quiero este Quiero pedirles Primero que nada Que me disculpen Una disculpa Muy, muy, muy Grande Porque el material Que les envié Ya se los envié Muy tarde Así que supongo Que muchos de ustedes No tienen Este El material Todavía Pero no se preocupen Porque acuérdense Que es material Que pueden usar Todos los días De la semana Primero usan uno Al día siguiente Hacen otra actividad Y así Y así Hasta que Se acaben Todas las actividades Que les he enviado Al igual que con la semana pasada Les he enviado Otras Me parece que son otras siete O son seis actividades No estoy muy segura Pero Este Aquí les voy a enseñar Las actividades Que yo les mandé Primero que nada Está Este Que es un laberinto Ustedes Empiezan por aquí Y tienen que llegar Hasta el profeta Este es el ciervo Yesi Yesi Tiene que llegar Hasta donde está El profeta Eliseo Pero por supuesto Sin caer en manos Del ejército Del ejército Silvio Yo La verdad es que Ya lo resolví Lo tengo ya resuelto Pero no se los enseño Porque no quiero que lo vean Yo ya tengo la solución A este A esta A este trabajo Bueno A esta actividad Bueno La segunda actividad Que les he mandado Es un par de dibujos Así Es el ejército sirio Que está rodeando La ciudad de Dotal Y ustedes Tienen que encontrar Nueve diferencias Entre este dibujo Y este dibujo De acá abajo Yo también Ya lo resolví Ya resolví el mío Aquí lo tengo Pero tampoco Se los voy a enseñar Porque no quiero Que ustedes lo vean Más bien Quiero que ustedes Lo hagan Mucho ojo Para encontrar Las diferencias Tienen que Poner mucha atención Bueno La siguiente actividad Es Es un crucigrama Para los más grandecitos Que pueden usar Ya su biblia Miren Aquí está Para contestar Todas estas palabras Tienen ustedes Que buscar Los versículos Que están aquí Aquí viene Cada versículo Y la palabra Que falta Es la que va En el espacio Dependiendo El número ¿Verdad? Y eso es lo que Van a hacer Yo también Ya lo resolví Aquí lo tengo Ya resuelto Pero no se los enseño Mucho Porque no quiero Que lo vean Bueno Otra actividad Que les mandé Es algo Que sí quiero Que hagan Esta semana Porque aunque es un dibujo Solamente para colorear Si no tiene gran cosa Es un dibujito Para que nosotros Iluminemos Si tiene un versículo Que quiero que recuerden Y que se aprenden De memoria Se los he puesto En la nueva traducción Viviente Porque fue una versión Que me gustó mucho Y dice así Es el Salmo 34, 7 Pues el ángel Del Señor Es un guardián Rodea Y defiende A todos Los que le temen Otra vez Dice Pues el ángel Del Señor Es un guardián Rodea Y defiende A todos Los que le temen Vamos a leerlo En la versión Reina Valera 24, 7 Dice así El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Así que nosotros Tenemos Un granulón Detrás de nosotros Que nos defiende No lo vemos No lo vemos Pero ahí está Entonces vamos A aprendernos Este Salmo En la versión Que ustedes quieran En esta versión De la traducción Viviente Que dice Pues el ángel Del Señor Es un guardián Es un guardián Rodea Y defiende A los que le temen O en la versión Reina Valera Que dice Porque el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Salmo 34, 7 Esa es tarea Para la semana próxima Así que ustedes Tienen que Aprenderse Ese versículo Así como lo hacemos En la capilla infantil Siempre aprendemos Algún versículo De de nuevo Y bueno Pues aquí sí La verdad es que Me dio flojera Y yo no he coloreado Todavía mi dibujo Pero esta semana Me voy a poner A iluminar Mi dibujo Y arriba Miren Aparte de eso Yo les puse O les estoy enviando Unas hojas Con unos anteojos Como hablamos Acerca de la visión De las cosas Que no podemos ver Dije Bueno pues vamos a hablar Digo vamos a hacer Algún trabajo manual Acerca de los anteojos Acerca de las De los Los que utilizamos Para las ayudas Para ver Yo no sé cuántos De ustedes Usan lentes Yo ya no Yo ya no veo Muy bien Pero algunos De ustedes Usan anteojos Desde que son Chiquitos Y bueno pues Miren Yo Aquí tengo Estos Estos son los primeros Que les envié Estos son Más o menos Grandecitos Como para niños Más grandes ¿Qué les parece Me voy a poner Mis lentes ¿Qué les parece Mis lentes Eh Me quedan bien ¿Verdad? ¿Les gusta este modelito? No Miren Se los enseño Ahí está O quizás Prefieran Este otro Que son unas Estrellitas Nada más que este Si está chiquito Es como para niños Más pequeñitos A mí apenas Y me entran ¿Ya vieron? Ahí están Son unas estrellitas Oh ¿Qué tal este Para niñas? Pero chiquitas Porque son unos Corazoncitos ¿Eh? Unos Unos anteojos De corazón ¿Les gusta? Miren Ahí está Oh Este para chicos ¿Qué tal? Este a mí me gustó Mucho Miren Eh Es un carrito Pero también Son unos Estos me quedan Muy bien ¿Verdad? Creo que son los que mejor Me quedan Que me tapan la cara Miren Es un carrito Ahí está Bueno Pues para hacer Este trabajo manual Lo que necesitamos Entonces son Las plantillas Que les he enviado Espero que les lleguen Muy pronto O que ya las puedan Que ya las hayan Podido imprimir O que ya las tengan Aquí están Miren Todos los trabajos Manuales Vienen así Ustedes lo que tienen Que hacer Es por supuesto Colorearlo Como ya dijimos Utilizando colores Crayones O plumones Si quieren Y ponganle los colores Que a ustedes Les gusten más Quizás quieran Hacer solamente Uno de estos O todos No sé Ustedes pueden hacer Los que más les gusten Pero lo que sí A mí A mí estos No me entran No me alcanza No llega hasta Mi oreja Pero por eso También les he puesto Estas otras Aquí abajo Las que están Debajo del carro Estas 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 Son Grandes Y son Las que Utilicé Para el carrito Que sí Me queda Perfectamente A mí Si ustedes Tienen Cabeza Grande Pues Les va A quedar Y también Las utilicé Para estas Otras Que me quedan Si Ustedes Pueden Utilizar Las que quieran Pero lo que sí Les voy a Recomendar Es Número Uno Una vez Que ya Hayan Iluminado Y le hayan Puesto El color Que ustedes Prefieran A sus Anteojos Antes De que Empiecen A recortarlas Lo que Van a Hacer Es Recortar El centro De cada Par De anteojos Miren Primero Van a Tener Que pedir Ayuda A un Adulto A una Persona Más Grande Porque Esto Se recorta Con Ligeras De Pico Ligeritas De Piquito Se Hace Un corte En Medio Y Ya Se Puede Hacer El Corte Alrededor Ahora Como En hoja De papel Normal En hoja De papel Ustedes Van a Necesitar Cartones Creo que Hoy si no Traje un Cartón Para Enseñar Cualquier Cartón Cartón De caja De Galletas Cartón De caja De cereales Cartón De Pues Del cartón Que tengan El que Sea Entonces Una vez Que hayan Recortado La parte Del centro De cada Uno De los Anteojos Si es que Los van a Hacer Todos Miren Como Todos Están Recortados En el Centro Entonces Le van A quitar Un Poquito Todo El Exceso De Papel Que Tenga Es decir Los van A dejar Pues Lo más Chiquito Que Se Puedan Pero No Los Van A Recortar Todavía Les Van A Dejar Una Orilla Así Para Que No Estén Recortando Así Engrueso Lo van A Dejar Y Entonces Si Van A Utilizar Pegamento En La parte De Caja De Caja Caja De De Caja Caja De Caja Y Una Vez Que Ya Lo Pegaron Sobre El Cartón Otra Vez Van A Pedir A Sus Papás O Alguien Mayor Que Les Recorte La Parte Del Centro ¿Por Que Se Hace Esto Antes De Recortar Toda La Orilla Primero Se Recorta El Centro Porque Si No Se Les Va A Doblar Se Les Va A Ser Feo El Lente Entonces Lo Primero Que Tienen Que Hacer Es Recortar El Centro De Cada Anteojo Y Ya Que Lo Tengan Recortado Entonces Si Van A Poder Recortar Toda La Toda La Orillita Que De Cada De Cada Anteojo Una Vez Que Tengan Sus Anteojos Recortados No Se La Que Les Guste O Todas Ustedes Van A Recortar También Las Asas Las Asas De Los Lentes Ya Les Dije Si Son Chiquitos Pues Utilizan Este Recortan Toda Toda El La Recortan La Pegan Sobre Cartón Y La Vuelven A Recortar Pero Si Son Más Grandes Si No Les Quedan Esas Tan Chiquititas Porque Tienen La Cabeza Más Grande Pueden Dejarle Nada Más Fíjense Un Espacio Más O sea En Vez De Recortarle Aquí Donde Tiene La Línea Pues Les Dejan Otro Espacio Más Y Entonces Si Ya Nomás Ustedes Le Miren Hasta Donde Llega Su Oreja Y Hasta Donde Llega El Lente Y Así Ya Les Va A Servir Para Cualquier Tamaño Les Gusto Esta Manualidad Está Un Poquito Trabajosita Yo Hubiera Querido Hacerla Hacerla Ahorita Con Ustedes Pero Pues Creo Que Muchos De Ustedes No Tienen El Material Todavía Y Va A Ser Muy Feo Que Unos Si Lo Tengan Y Otros No Entonces En Casita Cuando Te Llegué Tu Material Puedes Hacerlo Con Calma Otra Vez Se Los Voy A Enseñar Para Que Vean Los Colores Que Yo Emplee En Cada Uno Pueden Ustedes Ya Saben Imitarlos Si Gustan Por Ejemplo Estos Están En Color Amarillo Y Yo Les Puse Las Estrellitas Azules Todas Las Estrellitas Que Tienen Alrededor O Bien Puse Las Estrellitas Azules Las Que Son Estrellas Y Les Puse Las Asas De Color Morado O Bien Pueden Utilizar El Rojo Para Los Corazones Porque Los Corazones Son Rojos Y Ponerle Unas Asas Azules Por Ejemplo Del Color Que Ustedes Elijan Eso Eso No Importa Y El Carrito Pues Creo Que Fue El Que Me Gusto Más El Carrito Yo Lo Pinte De Anaranjado Y Sus Lantas Negras Como Cualquier Carro Y Sus Asas Negras Para Usar Entonces Este Carrito Pues Así Ustedes Lo Pueden Tintar Del Color Que Quieran A lo Mejor Ustedes Tienen Un Carro De Algún Otro Color Y Lo Quieren Tintar Como Tintar Es Cartón De Cartón Común Y Corriente De Una Caja De Galletas Pueden Utilizar Esto O Pueden Utilizar Cualquier Tipo De Cartón Bueno Para El Siguiente Trabajo Manual Lo Que Vamos A Necesitar Es Vasos Desechables Puede Ser De Unicel O De Esos Que Son De Cartón Realmente No Importa Nada Más Que Sean Vasos Iguales Pueden Hacer Pueden Hacerlo Solamente Con Dos Vasos O Pueden Incluso Usarlo Con Tres Vasos ¿Saben Por qué? Que Van A Necesitar También Una Plantilla Como La Que Yo Les Mandé Esta Que Es Un Niño Con Un Niño Acá Arriba Y Unas Caritas Acá Abajo Y Bueno Pues Ahorita Vamos A Ver Cómo Se Hace Este Trabajo Manual Para Que Quede De Esta Manera Miren Es Una Carita Que Tiene Una Carita Y Cuando Ustedes Giran El Vaso El Niño Va Cambiando Su Carita A Muchas Yo Lo Hice En Dos Vasos Para Que Me Tupieran Todas Las Caritas Aquí En De Otra Otra Más Y Aquí Hay Una Última Bueno Bueno Pues Para Hacer Este Trabajo Manual Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Darle Color A La Hoja Que Yo Les Mane Vamos A Pintar Como En Este Caso Vamos A Pintar Yo Pinté De Color Café Su Cabello Pinté Color Carne El Resto De Su Carita Toda La Carita Las Orejitas Y Le Puse Una Playera De Color Verde Con Negro Pero Ustedes Pueden Utilizar Para La Ropa El Color Que Ustedes Quieren Igual Para El Cabello Si Lo Quieren Güero Puntan El Pelo Amarillo O Si Lo Quieren No Se Pelir Rojo Se Lo Pintan De Anaranjado Pero Bueno El Chiste Es Que Ustedes Pinten Su Muñequito Del Color Que Ustedes Quieran Si Y Después Van A Pintar Cada Una De Las Caritas Que Están Aquí Abajo Yo Las Pinté Claro Con Color Con Carne Y Pues Para Las Cejas Color Café Para La Botita Color Rojo Ya Vieron Cada Uno Le va A Dar Color Color A Su Trabajo Ya Ya Saben Mientras Mientras Más Dedicación Y Cuidado Le Pongan Más Bonito Les Va A Quedar Una Vez Que Ya Hayan Terminado De Darle Color A Su Trabajo Ya Lo Pintaron Ya Le pusieron Color Otra Vez Como Les Dije Con Colores Con Crayones O Con Plumones Cuando Una Vez Que Le Hayan Dado Color Entonces Lo Que Van A Hacer Es Que Van A Tomar Sus Tijeras Y Van A Recortar El Muñequito De Arriba Alrededor Todo Este Muñequito Le Van A Recortar Alrededor No Necesita Ser Muy Preciso Puede Ser Crucicito Aquí Yo Ya Lo Corté Miren Así No Con Mucho Detalle Solamente Es Recortarlo ¿Ya Vieron? Bueno Después De que Lo Hayan Recortado Entonces En Un Vasito Un Un Corriente En Un Vasito En Este Caso Yo Tenía Vasos De Unicel En Casa Entonces En Este Vasito Van A Ponerle Pegamento En Toda La Parte De Atrás A La Carita O A Esta Cabecita Pues Todo Todo Déjenme Hacerlo Para Que Para Que Ustedes Vean Cómo Se Pega Con Este Con El Pegamento Ok Dejame Aquí Lo van A Pegar En Uno De Los Lados Del Vaso Así ¿Se Vieron? Hay que Como Es Este Como Es Cónico El Vaso Pues Les Va A Quedar A Ahora 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 Si Ya Ya Que Lo Tienen Pegado Sobre El Vaso Si También Van A Necesitar La Ayuda De Un Adulto Porque Necesitan Tijeras De Pico Lo Que Van A Hacer Es Que Van A Recortar El Centro Del Muñequito Les Voy A Enseñar Cómo Meten Meten La Tijera Papás Vean Cómo Se Hace Se Recorta No Se Cuatro Lados Aquí Así Y Entonces Ya Le Metes La Tijera A Todo Para Empezar A Recortar El Círculo Que Tiene Ahí Con Puntitos Con Línea Punteada Miren Así Así No se Me Dejó Muy Bien Que Digamos Pero Hay Que Dejarlo Secar El Pegamento En Este Caso Yo Ya Recorte Y Dejé Miren Ahí Está El Hueco Ya Vieron Les Voy A Sacar El Dedo Ahí Está Mi Dedo Ya Vieron Este Ok Una Vez Que Ya Lo Tienen Así Lo Que Van A Hacer Ahora Es Tomar Otro Vaso Y Lo Van A Meter Dentro De Este Vaso Que Queden Los Dos Después Van A Tomar Un Lápiz O Una Pluma O Pues Que Se Yo Con Un Lápiz Con Un Lápiz Y Lo Que Van A Hacer Es Que Van A Hacer Van A Dibujar Un Círculo A Donde Le Hicieron El Hueco Todo El Círculo Ya Vieron Un Círculo Grande Luego Ahí Queda El Círculo Marcado Bueno En Este Caso Casi No Se Ve Porque Es Lápiz No Tengo Colores Bueno No Voy 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 a Utilizar Un Plumón Negro Bueno Van A Hacer Cuatro De Estas Círculos Cuidando De Que No Se Toquen Entre Sí Por Ejemplo Uno Acá Otro Más Acá O Si Quieren Hacerlo En Dos Vasos Hacen Tres Círculos En Cada Vaso Yo Voy A Utilizar Tres En Cada Vaso Aquí Está El Otro Y Por Por Último El Otro Lo Voy A Poner Acá Atrás No Es Gran Cosa Lo Que Tienen Que Marcar Pero Miren Ahí Están Mis Círculos Marcados ¿Ya Vieron? Van A Hacer Eso Con Los Dos Vasos Tres Aquí Tres Acá Porque Si Se Dan Cuenta Son Seis Caritas Las Que Les En Bien Bueno Pues Una Vez Que Ya Hicieron Estos Círculos Ya Pueden Empezar A Recortar Sus Caritas Así Una Por Una De Las Seis Que Tienen Aquí En La Hojita Y Lo Que Van A Hacer Es Que Van Utilizar También Otra Vez Pegamento Le Van A Poner Pegamento Atrás A La Bolita Y La Van A Pegar Sobre Cada Una De Estas Que Dibujaron Sobre Cada Una De Estas Bolitas Que Ya Habían Dibujado Ahí Van A Pegar Sus Caritas Las Seis Caritas Déjenme Hacer Una Para Que Ustedes Vean Y Por Ejemplo Esta La Voy A Pegar Aquí Y Me Quedo Pegadita ¿Está Bien? Así Van A Hacer Con Las Seis Caritas Para Que Entonces Sí Después Puedan Meterla Y Ya Quede La Carita Allá Dentro De La Cabecita De Tal Manera Que Entonces Una Vez Que Ya Tienen Eso Pues Ustedes Van A Tener Entonces Su Su Cueguito Así Con Muchas Caritas De Mimina Déjenme Acercarles Así 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 O Así O Bien Así Soñador Preocupado O Asustado Bueno ¿Les gustaron los trabajos manuales? Espero que los puedan realizar en casa Obviamente son trabajos que requieren también la ayuda de una persona adulta Si ustedes son un poquito más grandecitos Bueno Si lo pueden hacer solos Pero La idea es que papás e hijos puedan trabajar juntos Y Que cuando estén haciendo estos trabajos Ustedes recuerden las lecciones Importantes O las enseñanzas importantes Que aprendimos en esta semana ¿Verdad? Estas tres lecciones Uno Dios actúa De maneras que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver Aunque nosotros no podamos verlo Él está allí para ayudarnos y protegernos Número dos Podemos estar confiados y vivir tranquilos, en paz, contentos Porque Dios está allí para protegernos Él es nuestro guardaespaldas, nuestro guardián que está ahí detrás de nosotros Y por último Debemos pagar bien por mal No importa O sea, debemos vencer el mal con el bien Debemos nosotros actuar de manera correcta Porque nosotros somos hijos del Rey Hijos de nuestro Dios grandioso Y debemos ser como Él es Y debemos ser como Él es Venemolente, misericordioso, compasivo Debemos así actuar con los demás Ser buenos con los demás Aunque los demás no sean buenos con nosotros Esas son las tres enseñanzas Que quiero que ustedes se lleven en su corazón Y pues antes de terminar esta clase Antes de terminar Quisiera yo decirles que esta semana Déjenme quitar esto por aquí Esta semana aquí en México Se celebra el Día del Niño El 30 de abril en México se celebra el Día del Niño Es el día jueves Y no quisiera que pasara desapercibido Obviamente no vamos a poder celebrarlo Como lo celebramos cada año Ya teníamos contratado Ya teníamos contratado el inflable ¿Se acuerdan? Este al que se le pone agua y nos mojamos Y nos divertimos mucho Cada vez que celebramos el Día del Niño Bueno, pues este año no va a ser posible Pero no queremos que pase desapercibido Y además queremos divertirnos también Y es por eso que les estoy proponiendo una cosa Papás, escúchame Si está tu papá por ahí Ve y llámalo Si está tu mamá por ahí Ve y llámale Y dile Mamá, 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 ve Ve porque la maestra va a decir algo Bueno, hermanitos Buenas tardes Quiero, por favor, invitarlos Para que este Día del Niño Participemos en un concurso de peinados locos ¿Cómo es este concurso? Bueno, miren Pues Este concurso consiste en que nosotros nos vamos a hacer el peinado más loco que podamos Yo les voy a mandar Bueno, miren, yo no La hermana que nos ayuda en el Ministerio de Comunicación Va a hacer favor de enviarles unas fotos Con ejemplos de cómo pueden peinarse ese día Pueden copiarlos O pueden inventarse ustedes su propio peinado loco Por ejemplo Nada más para que ustedes Hay uno donde A una niña que tiene el cabello largo La peinan así en una coleta alta Le meten una botella de Coca-Cola O de refresco Le hacen un hueco a la botella Y todo el resto del cabello se lo sacan por la boquilla Y entonces parece que es una botella que está derramando cabello Por ejemplo Pueden hacerse una trenza Una trenza Pintarla con pintura vegetal Por cierto, ustedes saben hacer Cómo se hace una pintura vegetal Que sea Que no sea dañida para el cabello Pues con crema para peinar O acondicionador de cabello Y pintura vegetal De esa que se utiliza para los pasteles Le pueden poner el color que ustedes quieran Pero yo he visto Unos que se hacen una trenza Una trenza de frantesa Una trenza de aquí abajo Y si tienen una muñequita de esas barbies O una muñequita La insertan en la trenza Hasta la cintura Y de la cintura para abajo Pues es la trenza La cual pintan de color verde o azul turquesa Y entonces tienen ya la sirenita Allí en su cabeza Para los varones También hay muchas ideas para los varones Se pueden pintar el cabello de verde Para que sea pastito Y si tienen muñequitos de dinosaurios No sé De animales de la selva Pueden hacerse su jungla Aquí en la cabeza O su selva O si tienen el cabello un poquito más largo Pueden pintarlo Pueden peinarlo como si fuera una ola del mar Y pintarlo de azul Y ponen un barquito Un surfista No sé Un muñequito que tengan Bueno yo ya me despeiné Ya me dejé todo aquí Bueno no importa Ustedes pueden utilizar La idea que La idea que se les ocurra Cuando yo era niña Una vez con mis hermanas Hicimos una representación de una obra teatral Según nosotras Y como veíamos creo que No sé si era el Gran Chaparral O no me acuerdo Que programa de maqueros era En ese programa Había Había una 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 cantina Donde una Donde una Muchacha atendía Y este Y nosotros quisimos hacer una representación De 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 una escena así en la cantina Pusimos las mesitas Estaba el niño Joe Que era una de mis hermanas Disfrazada de indio Y a mi hermana la más chiquita La peinamos con unas trenzas Le pusimos dos trenzas Y luego le metimos unas agujas de tejer De tal manera que sus trenzas Le quedaban así paraditas ¿No? Y ella decía Auxilio Auxilio Sherif Ayúdeme Algo así Bueno Ustedes pueden utilizar La idea que ustedes quieran Para peinar a sus niños Ustedes digan Planeen los niños Pueden planear con los papás Cómo quieren ser peinados ese día Después de que nos hayamos peinado Y hayamos hecho todas estas locuras Con nuestro cabello Vamos a pedirles a los papás Que nos tomen Una foto Una buena foto De nuestro peinado Fantástico Nuestro peinado Extraño Extravagante Y vamos a mandarlas Y vamos a mandarlas Vía Facebook O vía Whatsapp Al Whatsapp de la iglesia O al Facebook de la iglesia Para que la hermana Adrianita Que es la de comunicación Nos haga un video Con todas estas fotografías Y el domingo Podamos disfrutar De cada una de esas fotos Este Pues Viendo La imaginación O la creatividad De cada uno de nosotros Yo espero que todos participen Que todos envíen sus fotos Que todos se pongan muy guapos Y que tengan ideas Bien bien locas No sé Hacerse un cono Para hacerse un Coete espacial No sé Una palmera Con sus Con sus cocos Que se yo Ustedes Piensen bien Y para el día 30 de abril Manden ustedes sus fotos Peinados de manera Extravagante Y pues Ya casi llegamos al final De esta clase Pero antes Quiero mandar saludos A todos aquellos Que nos están mirando Por Facebook Yeshua y Mía ¿Cómo están? Les mando un gran saludo Además Están Rodrigo Y Vale Rodri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Un besito para ustedes Están Naomi Y Giancarlo Hola Giancarlo ¿Te estás portando bien? Siempre le pregunto eso Están Carlitos Está Jeremy Está Adrián Están Hanna y Diana Las hijas de Pati Patito Un beso para ti Un abrazo Qué bueno que tus hijas Están mirando el programa Está Katherine Ajá Está Valentina Valentina Romero Sí, cómo no Hola Vale ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Están Jime y Ganae Está Rina La amiga de Adi Hola ¿Cómo estás? Espero que tus nietas estén viendo esto Está Jair Jair ¿Cómo estás hijo? Qué bueno que nos estás mirando Y bueno pues Antes de que terminemos Quiero darle una felicitación Y un abrazo Naomi Párate en frente de la patalla Porque te voy a dar un abrazo Grande, grande de oso Y un beso Grande, grande Porque el cumpleaños tuyo es pasado mañana el miércoles Muchas felicidades mija Que Dios te bendiga Este Que Dios te Te dé muchos años con salud Y con prosperidad Y con felicidad Al lado de tus papás Que te quieren mucho Este Ah, le mando un saludito A Itana Que nos está viendo desde Monte A Itanita Que nos está viendo desde Montevideo Junto a su abue Rina Qué bueno que nos están mirando También nos están viendo Pues Alex Alex Pérez Herrera Eh Muy bien Ay Dios mío Anita Anita también nos está mirando Un beso para todos Muchos saludos Y bueno Yo nada más quiero decirles Que este es un ministerio De la coordinación De transformar al mundo Que está a cargo De nuestra hermana Ney Panekati A quien le mando un saludo Y un abrazo enorme Amiga hermosa Sabes que te amo Muchas gracias Gracias por todo el apoyo Que tú me brindas Y si no han recibido Su material Entonces Este material Que les acabo de mostrar Ay No tengo el pelo todo parado Si no han recibido Su material Entonces Manden un correo Armando Armando Vienen a hacer estos Trabajos Como les fue con los Trabajos de la semana pasada Saben que me gustaría Que también me mandaran fotos De esos trabajos Que hicieron Si es que pudieron hacerlo O si tienen alguna dificultad O si tienen alguna dificultad Con el trabajo También que me lo manden A decir Por Whatsapp O por Face Para que este Para que Para que nosotros este Podamos No sé Podamos este Hacer las correcciones Que sean necesarias Porque yo sé Yo sé Que Este Yo sé Que no Que a veces No sé Puede Puede haber dificultades O yo me equivoqué Al poner una pestañita O algo así Yo la corrijo En el camino Pero ustedes no Entonces Si hay alguna dificultad Con alguno de los trabajos Que por cierto Aquí está Miren Aquí está el de la semana pasada Y aquí está el otro Ahí los vamos a ir colgando Todos los que vayamos haciendo Los de esta semana también Los anteojos Y también El vasito Con las caritas De los niños Este Si hay algún problema Por favor Mándenmelo a decir Si como no Ya mandé Ya mandé saludos Me mandan a decir Que si no No alcancé A pasar el mensaje Si no lo escucharon Una vez más Saludo a Itanita Que nos está viendo Desde Montevideo Con su aburrida Un saludote Un abrazo Que bueno Que nos están mirando Espero que Esto Estas enseñanzas Esta clase Estas manualidades Sirvan de mucha bendición En sus vidas Y más que nada Que las acerquen Al amor de Dios Que es para todos Bueno pues Creo que ha llegado El momento De despedirnos Y pues les voy a pedir Por favor Que cierren Sus ojitos Esta vez Que pongan Otra vez Sus manitas Y que le demos Gracias a Dios Por esta clase Que hemos tenido La próxima semana La próxima semana Vamos a tener Vamos a tener La próxima clase De la capilla infantil Por lo pronto Se queda tal como está Próximo lunes A las 12 Pues vamos a hablar Entonces en esta mañana Y decimos así Buen Padre Dios Te damos tantas gracias Señor Porque en tu palabra Encontramos Mandamientos Encontramos Consejos Ayuda Para nuestra vida Diaria Gracias Señor Porque tú eres Nuestro protector Y aunque no te podamos ver Sabemos que tú Estás allí Y mandas a tus ángeles También para que nos Cuiden Nos protejan Nos rodeen Con tu poder Y nos cuiden De todo mal Te damos gracias Señor También Porque podemos Estar confiados Y tranquilos En esta palabra Y Señor Te pedimos Que nos des Un corazón bueno Para obedecerte Y no pagar A nadie mal Por mal Sino vencer Con el bien El mal Señor Queremos que estas Enseñanzas Queden profundamente Arraigadas En nuestros corazones Y en nuestras mentes Y que las recordemos Aunque seamos Viejos Viejos Gracias Señor Por tu palabra Que es vida Para nuestras vidas Y ahora que nos vamos A despedir Te rogamos Que tú nos Mantengas En nuestros hogares Con paz Con tranquilidad Con protección Y provisión Todos los días En el nombre De Jesús Amén Amén Dios les bendiga Mis hermanitos Espero verlos La próxima semana Bueno no Yo no los veo Pero ustedes Si me ven a mí Y esperemos Tener otra clase más Con la capilla Enfantil Los quiero mucho Bendiciones para todos Bye Bye